Hey amigos, bienvenidos a Vela1TV, gracias por acompañarnos aquí en Vídeo Max a las 9 de la noche, todos los jueves. Y los domingos a las 10 de la mañana. Es el número 8 y te propongo algo. Dime. Vamos a olvidarnos de contar porque ya mismo se nos acaban las manos y los dedos y no quiero bregar con la situación. Y quiero llegar a muchos programas. Aparte de que no me voy a acordar y me voy a confundir, como yo tú sabes que tengo la mente así medio guay. Exacto, vale. De todas maneras tenemos un programa bien bueno para ustedes hoy. Vamos a grabar surfing en aviones. Con Tommy Bursian. Sí, Coco Trigo, Pache Díaz. Son unos rivales. Sí, bueno hay un pequeño chisme ahí, los Trigo y los Bursian tienen ahí unas escaramuzas que un día voy a grabar. Eso va a estar bueno. Así que un montón de surfers buenos en aviones. Estuvo así, Gauta Flores también y Mauro Díaz que nos habló por primera vez en televisión a nosotros. Vela1TV, su primera entrevista televisiva desde que se coronó campeón de los Groms en California el mes pasado. Sí señor. Tenemos también a Jorge Iglesias por fin en televisión. Muchos habéis visto el vídeo en chatarra. La matada que se dio. Pobre Jorge. Se reventó. Espero que esté bien. Sé que está bien. Se levantó de ahí. Es un testamento a la fortaleza física de ese muchacho que es un atleta de primera. Sí, y va a seguir bien. Musicaliza Lady Liquid. Una top DJ de Puerto Rico y la vamos a tener en Vela1TV ofreciéndonos lo mejor de su música. Y también un día te voy a subir a la tabla Lady. No te olvides. Voy a por ti. Tenemos tips, tips, muchos tips. Vamos a empezar por fin con Vela1Tips. Quiero que nos enseñen cómo montar una tabla, cómo montar un softback y eso lo vas a hacer tú. Perfecto. Vamos a enseñar a la gente lo fácil que es trepar una tabla en un carro que no tenga racks, por ejemplo. Vámonos con aviones, Jaime. En nuestro video world. ¡Aviones! Supongo que reconoceréis ya este puente, bastante conocido por todo el mundo. Y estamos ya entrando en lo que es Piñones, el municipio de Loíza. A mí me encanta porque es una zona que, aunque está pegadita al área metro, ya tiene otro carácter. Es muy pintoresco, los puestitos de acapurrias, de bacalaiditos y todo lo que vamos a ver. Día de lujo aquí en aviones. ¿Por qué? Porque estoy con todos los mejorcitos de aquí de Puerto Rico en cuanto al surf. Tengo a Tommy Bursián, tengo a Coco, tengo a Pache Díez detrás, que viene ahora. Está Otto Flores ahí en el agua. Está Mauro Díaz, que me ha quedado sorprendidísima, que es la primera vez que lo he visto en directo. Coco, te paso el micro para que te preguntes tú a Tommy unas cuantas cositas. Bueno, Thomas, ¿cómo estaba eso allá afuera? Lolita, el huracán trajo algo, mucha gente entretenida en el pase de julio, estaba bueno. ¿Mucho trabajo este verano? Mucho trabajo, mucho surfing, viajando, fui para Nicaragua y de muchas competencias ahora, cancelaron el corona. No entiendo por qué, mi playa y voy para California en las competencias ahora, pero aquí en Puerto Rico en la familia. Y estoy con mi amigo Pache, que ya nos conocemos desde hace mucho. Pache, ¿cómo estás? Muy bien, Marta, muy bien, gracias a Dios. Qué contenta estoy que por fin estás aquí conmigo en el Perrotam. En aviones, sí, en la playa local de todos nosotros. La playa, desde pequeño vengo acá y mucho del talento de Puerto Rico ha salido de esa playa. ¿Va a ser así todo el verano, con sorpresitas, días como este o cómo es que era? Estamos mirando los mapas y gracias a Dios se ve el sistema saliendo de África. O sea que va a haber un verano activo, vamos a estar cerfeando durante días, por semana, mientras que otros años es bien inconsistente y a veces pasan tres semanas y no te pueden mojar. Y pared también. Y estoy empezando en el paddleboard, que lo uso como training y a la vez es súper divertido cuando no hay ola. Es otro tipo de rush, otro tipo de surfing, como quien dice, que no es tanto el performance, es más el ejercicio y el feeling de hacerlo. Sí, el ejercicio de haciendo pared, la verdad que te pones, yo lo he notado las dos veces ya que lo he estado haciendo. Y que hoy que tú lo estás haciendo también, espero algún día verte por ahí afuera cogiendo un par de olas con los paddleboards. Sí, todavía no me he atrevido, las olas me agarran a mí, que en eso soy experta, pero pronto. Mencionando antes el comentario que has hecho acerca de atletas muy buenos que han salido de esta playa, tienes aquí a alguien bajo tu cuidado, que lo estás entrenando. Sí, básicamente aquí en Puerto Rico ahora tenemos QuickSilver, acaba de firmar un grum que se llama Mauro Díaz. Él ahora mismo está entre los mejores grums cotizados a nivel de Puerto Rico y a nivel de Estados Unidos y acaba de ganar una competencia que se llama King of the Grums, que reunieron los surfers menores de 16 años de Estados Unidos y Mauro llegó en primer lugar y se convirtió en el primer surfer en la historia, a tan joven ganar esa competencia. Cuando él está en Florida, él entrena con un muchacho que se llama Matt Keckley, que era el coach de Kelly Slater y aquí en Puerto Rico estoy tratando de darle mi mejor supervisión para que él pueda progresar y tener un enfoque en lo que es la competencia y lo que es poder tener una carrera competitiva bien profesional y bien, diríamos, pero básicamente todo lo que estamos esperando es ver cómo él se desarrolla para poder ayudarlo y que él llegue a su máximo. La verdad yo me he quedado sorprendida porque no sabía quién era, pero lo he reconocido en el agua. Le dije a Pablo, aseguro que este nene es Mauro Díaz. Me ha dado una alegría ver un chico tan joven y haciendo ya... El día de hacer un par de aéreos estaba emocionada y yo, wow, menudo día. Para la temprana edad que tiene, 11 años, domina bastante todo lo que es el surfing, como el roundhouse, los aéreas, todas las maniobras radicales, pues la está dominando aquí en temprana edad y es sorprendente mirarlo surfiar. ¿Vas a acompañarle a Villarritz en septiembre? Si Dios quiere, voy a ir como chaperón de él, como es un menor de edad, pues voy a acompañarlo a las competencias y ayudarlo con todo lo que yo pueda en términos de orientación, las olas, la marea, qué tabla debe usar, ese tipo de cosas. Estoy por fin acompañada de Mauro Díaz o King of the Grounds. ¿Cómo te sientes, Mauro? Bien, por ganar y eso. Y fue mucha emoción. Me han dicho que Kelly Slater te llamó por teléfono también. Sí, estoy feliz por poder surfiar bien y ganar y hacer lo que quiero. Cuéntame, ¿qué sentiste cuando te llamó Kelly Slater? ¿Te lo creías? ¿Cuál fue tu sensación? Porque la verdad que eso fue increíble. Me sentí bien, no sé, parece que vio que estaba surfiando bien, me quería hablar, pero me sentí súper bien. Mejor no puede ser. No. ¿Cómo se ve? ¿Cómo preves ahora el viernes? ¿Te estás entrenando mucho con Pache? Sí, sí. Lo hasta es bien bueno eso ahí en Francia. ¿Quiénes son tus sponsors? Eh, mis sponsors son Community, DC, UM, The Room y Cutsilver. ¿Y les vas a dar las gracias, no? Claro, las gracias. ¿Es la primera vez que te entrevistan en la tele, Mauro? Sí, claro. ¿Te vas a acordar de mí cuando tengas ya un millón de entrevistas hechas? Sí, la primera. ¿Por todo el mundo? Uh-huh. ¿Y quién te entrevistó? Marta. Marta. ¿Para quién? Para uno. Muy bien. Adiós. 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 Adiós.